Hola Mira lo que hago Muy bien ¿Y las zapatillas donde están? Abajo de la tele ¿Abajo de la tele? ¿Andas con las botellas? ¿Ves cómo salió? Es un video Te estás haciendo una peliculita Vamos a poner el zapatillo Si Viste cuando saltan mucho se le cae ¿Estos son mis lentes? Ah no mis lentes ¿Me saltaste encima de ellos o no? Yo pensé que eran mis lentes Ellas me quedaron rompiendo las lentes A veces cuidan las cosas cuando se rompen ¿Para qué es la luz? Porque estoy filmando Es para que haya luz Hola 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 tía Sonia Hola tía Sonia Te mando un beso Tírenle un beso ¿Estás cercana? tírenle un beso Becito Ah aja que lindo Banagos soña decimos Banagos soña Jejejeje warm Que chama Madel Acá hay que filmar con la luz y para acá hay luz Mira, está sacando la cama de mi abuela